Yo siempre me he encariñado mucho con los niños bebecitos, con los bebecitos siempre me enternecen mucho. Por otro lado, como el poder hacer algo por los niños, que de todas maneras a mí me da mucha tristeza y verlos así de punto muy desamparados toda la cosa. Estamos en una comuna, en una parte donde los niños... Hay muchos niños en estado de abandono, por muchas situaciones no pueden tener lo más mínimo para tener una vida digna. Entonces el mirar que había una posibilidad de contribuir con ellos y que además eso también les destruyera en algo a uno, algún beneficio, pues me animó. Yo pienso que cualquier hombre sí se puede desempeñar como padre comunitario. Pero lógicamente, como todos los empleos o como todas las labores, porque esto más que un empleo es como una labor social, como algo que uno se lo siente. Entonces claro, tiene que tener algunas actitudes. Ser más que todo, como tener una susceptibilidad que realmente quieran los niños. Por ahí dicen que el que hace lo que quieren no trabaja, sino que es feliz. Más que yo ser un padre comunitario, soy una familia comunitaria. Porque todos nos colaboramos, a todos nos gustan los niños, a todos velamos por ellos. Lamentablemente aún hay mucho, mucho machismo, mucha gente que todavía creen que... Como tienen muy marcados unos estereotipos, que esos estereotipos ya es hora de ir los cambiando, ir los mejorando. Ya ahora hay nuevos conceptos como la nueva masculinidad. Es cierto. Que a uno como hombre no le quita nada, por el contrario, de pronto le contribuyen algo labores tan fáciles como lavar una losa, cambiar un bebé, como hacer aseo. Eso no quita. De hecho ya hay muchas partes donde hay hombres que se emplean laburando, rapeando, lavando losa. Así como hay mujeres que han demostrado que pueden desempeñar perfectamente labores que se creían únicamente para el sexo masculino. Por el contrario, yo considero que le pone, le atribuye actitudes frente al sexo femenino. O sea, hoy en día ya la mujer valora más un hombre que sea, como se dice popularmente, todero. Y ya hoy en día la sociedad conlleva esto, ¿cierto? Todos los trabajan, entonces el primero que llegue no se puede poner a estirar a que el otro venga. No, normal. Y eso hace que haya una mejor convivencia en pareja, un mejor entendimiento. Y, consecuentemente, un mejor entendimiento sexual. Me ha colaborado mucho con mi relación con mi esposa y con mis hijos porque compartimos por un lado como un mismo objetivo. Que es sacar adelante el hogar, sostenerlo, mantenerlo. Por otro lado y por otro lado, la comunicación. Y en la misma labor, ¿me entiendes? Haga usted esta actividad que yo hago desarrollo de la otra y así esa comunicación se va reflejando. Si uno está en el día interactuando con buena comunicación, pues en la noche se va a dar de la misma manera.